¡Es Vanella! ¡Ja! Y yo feliz Este es oca para ti y para mi Ok ok Vanella All Night Love ¡Hey! ¿Qué da la noche? ¡Baila, baila! All Night Love You can rock my body With your hands up tight tight on me I want you to come control me All Night Love Feeling hot and groovy Come and press your body on me Oh baby come and control me I can feel your eyes on me In this mood of my body You feel my clothes rise up on me Girl you look so sexy Watching every move I make Girl I love your body Feeling every breath I take Yes you're right my baby How you watching you Want to eat the food But I look at you Want to get next to you What a fantasy Baby you and me Yes sing harmony Hey my melody All Night Love You can rock my body With your hands up tight tight on me I want you to come control me All Night Love Feeling hot and groovy Come and press your body on me Oh baby come and control me Tu me haces sentir muy bien In this mood of my body Con tu ruda actitud Girl you look so sexy Nadie me besa como tu Feeling my body Algo que no puedo resistir Yes you're right my heart Manteniendome en suspenso Baby no eres atento No sabes ganar tu juego Quiero comerte a besos No puedo esperar mas Sal a la pista ya Haz tu movimiento Déjame saber eso Toda la noche puedes tocar mi cuerpo Baby quiero sentir Tus manos abrigarme Toda la noche sintiendo tu calor Tu cuerpo junto al mio Ven y contrólame Baby I'm wet from head to toe In this mood of my body Siento fuego y pasión Drop your hands around Now you're happy in your arms boy Yes just with me baby Chico contigo quiero estar In this mood of my body Same baby's in me Yes in the party Yes we carry on Till my morning call La noche quiero estar Me puedas abrazar Quiero bailar contigo Cantar mi melodía All night long You can rock my body With your hands up tight tight on me I want you to come control me Toda la noche puedes tocar mi cuerpo Baby quiero sentir Tus manos abrigarme All night long You can rock my body With your hands up tight on me I want you to come control me Toda la noche puedes tocar mi cuerpo Baby quiero sentir Tus manos abrigarme